Con la luna en las pupilas y su traje aguamarinaban restos de contrabando Y donde más no cabe un alma allí se meteada Se caña poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de la clase Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta El DJ que lo conoce toca el himno de la clase